PEGI 16 Existen dos tipos de puestos de mando. El primero se encuentra en la zona de despliegue. Este tipo de puesto de mando no puede ser capturado ni concede mejoras al equipo. El segundo tipo se encuentra en el campo de batalla y al principio ningún mando lo controla. Pueden ser capturados por cualquiera de los equipos y cambiar de manos varias veces durante una misión. Un puesto de mando de campo de batalla capturado mejora las barras de salud o de suministros de todo el equipo. El equipo que lo controla se muestra en las pantallas del puesto de mando. Este es un puesto de mando controlado por seguridad. Este lo controla la resistencia. Y este aún no ha sido capturado. Para capturar un puesto de mando, un jugador debe interactuar con él hasta que se rellene la barra. Cuantos más jugadores interactúen, más rápida será la captura. En niveles altos, los espías e ingenieros pueden comprar habilidades que permiten actualizar sólo los puestos de mando que controles. Para aplicar una actualización, el ingeniero o espía sólo ha de interactuar normalmente. En el menú del puesto de mando verá esta barra. Cuando esté llena el puesto de mando se habrá actualizado. Torretas. Las zonas de despliegue están protegidas por potentes e indestructibles torretas. Si te acercas a la zona de despliegue del enemigo, recibirás un aviso de tu comandante. Si ignoras su advertencia, es poco probable que sobrevivas. Las torretas desplegables están disponibles para los jugadores a medida que suben de nivel y pueden destruirse. Los espías pueden adquirir diversas habilidades para lidiar con las torretas. Minas. Cuando un ingeniero enemigo coloca una mina, tu equipo no la verá. La mina se vuelve visible cuando se pisa, pero no explotará hasta que no se quite el pie de encima. Si el objetivo espera a que venga un ingeniero, éste podrá desactivar la mina. Los espías siempre pueden ver las minas enemigas. Si un espía usa la mina durante un tiempo sobre una mina oculta, todo su equipo la verá y aparecerá en el radar. Una vez detectada, podrá destruirse. Los espías enemigos pueden disfrazarse de miembros de tu equipo. Así que fíjate en comportamientos sospechosos. El espía disfrazado tendrá el aspecto de su víctima, pero sólo podrá moverse, recargar o detectar minas. Si realiza otra acción, perderá su disfraz. Así que si ves a algún compañero que no participa en el combate, desconfía. La única forma de descubrir un disfraz es incapacitar al espía sospechoso. Pero te arriesgas a desperdiciar balas disparando a tu propio compañero. Para disfrazarse, el espía interactúa con un enemigo muerto. Debe asegurarse de que no haya otros enemigos cerca. O es probable que no lo consiga. ¡Suscríbete al canal!